Tú, tú nunca te ahogás en aflicción, no lo puedes sentir Y tú me has hecho a mí enloquecer Ya no lo haré más, tengo el control El escenario es mío, no en mi caras Mírenme a mí, céntrate en mí Sólo déme a mí Yo los haré cambiar, no hay cómo huir Mírenme a mí, mírenme a mí Mírenme a mí Tengo el control El escenario es mío, no en mi caras Mírenme a mí Mírenme a mí, mírenme a mí Mírenme a mí, mírenme a mí